¡Ready! ¡Ready! ¡Estoy que si te cara habia hecho el acón! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué oscuro de tu vida! ¡Mi visión hice sin mirar! Sí, estaba mirándolo ahora vosotros ¡Mira! ¡Mira, mi cámara! ¡Mira, mi cámara! ¡Mira! ¡Mira, mi cámara! ¡Mira, mi cámara! ¿Te caí bien una bola? ¿Qué sabes? No, señoras, ¿no? Si, ¿sabes que sí? ¡Ay, jugaste! ¡Reñado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cigaos! ¡No te para afuas! ¡Ay! ¡Consumía cuatro barras! Con dosis, me olvido cortar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Te voy a tener razón! ¡Sí, yo te voy a creer!